CANDIDATOS A DIPUTADOS A LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR DÉCIMA LEGISLATURA PROVINCIA GRANMA MUNICIPIO RIO CAUTO NORMALIZANDRA MARCOS VERITÁN PODÓLOGA POLICLÍNICO DOCENTE MÁXIMO GÓMES BAES DEL MUNICIPIO DE RIO CAUTO LICENCIADA EN PODOLOGÍA POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE MANZANILLO CELIA SÁNCHEZ MANDULEY Y DIPLOMADA EN ATENCIÓN INTEGRAL AL PACIENTE CON PIE DIABÉTICO INICIA SU VIDA LABORAL EN EL POLICLÍNICO DOCENTE MÁXIMO GÓMES BAES DEL MUNICIPIO DE RIO CAUTO DONDE TRABAJA ACTUALMENTE CUMPLIÓ MISIÓN INTERNACIONALISTA EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR SUS RESULTADOS MERECIÓ RECONOCIMIENTO COMO COOPERANTE DEL SECTOR DE LA SALUD DESDE EL AÑO 2016 ES PRESIDENTA DE SU CDR Y HA SIDO DISTINGUIDA POR LA ACTIVA LABOR EN ESTA ORGANIZACIÓN Y EN LA FMC DELEGADA DE LA CIRCUNCRIPCIÓN NÚMERO 1 FUE PROPUESTA PRECANDIDATA A DIPUTADA EN LOS PLENOS DE LAS ORGANIZACIONES DE MASAS RAMON OSMANI AGUILAR BETANCUR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN AGROALIMENTARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR ES GRADUADO DE MEDICINA METERINARIA POR LA UNIVERSIDAD DE GRANMA COMENZÓ SU VIDA LABORAL EN LA BRIGADA DE DESARROLLO DE LA EMPRESA PECUARIA ROBERTO ESTEVES RUS LUEGO FUE PROMOVIDO AL TRABAJO DE LA ANAP DONDE OCUPÓ DIFERENTES RESPONSABILIDADES QUE INCLUYEN LA DE PRESIDENTE EN EL MUNICIPIO CAUTO CRISTO Y LUEGO EN LA PROVINCIA EN EL CUARTO PLENO DEL COMITÉ NACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA FUE APROBADO COMO MIEMRO DEL BURO NACIONAL PARA ATENDER LA ACTIVIDAD AGROALIMENTARIA FUE DELEGADO DE CIRCUNSCRIPCIÓN, VICEPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR EN CAUTO CRISTO Y ELECTO DIPUTADO EN SU SÉPTIMA LEGISLATURA DELEGADO A LA PRIMERA CONFERENCIA NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA E INVITADO AL SÉPTIMO CONGRESO HA RECIBIDO LAS MEDALLAS ROMÁRICO CORDERO, LAS DISTINCIONES DESTACADO EN LA PREPARACIÓN PARA LA DEFENSA LA ANTERO REGALADO Y LA DE SERVICIO DISTINGUIDO DE LAS FARR FUE PROPUESTO PRECANDIDATO A DIPUTADO EN LOS PLENOS DE LOS CDR Y LA ANAP MUNICIPIO CAUTO CRISTO MINELVIS GALVES LEIVA JUEZA PROFESIONAL TITULAR DEL TRIBUNAL MUNICIPAL POPULAR DE CAUTO CRISTO EGRESADA COMO INSTRUCTORA DE ARTE EN LA ESPECIALIDAD DE MÚSICA Y LICENCIADA EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE GRANMA INICIA SU VIDA LABORAL COMO INSTRUCTORA DE ARTE DE LA BRIGADA JOSÉ MARTÍ EN SU TRAYECTORIA TAMBIÉN ESTUVO VINCULADA A LA UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE CAMILO CENFUEGOS Y A LA COOPERATIVA DE CRÉDITOS Y SERVICIOS FRAN PAÍS AL CONCLUIR LA LICENCIATURA EN DERECHO PASÓ A TRABAJAR EN EL TRIBUNAL MUNICIPAL POPULAR DE CAUTO CRISTO HASTA OCUPAR LA RESPONSABILIDAD ACTUAL EN EL AÑO 2020 FUE ELECTA COMO DELEGADA DE LA CIRCUNCRIPCIÓN NÚMERO 36 Y COMO PRESIDENTA DEL CONSEJO POPULAR CAUTO ESTI POR LOS RESULTADOS EN SU LABOR ES ELECCIONADA NUEVAMENTE DELEGADA DE SU CIRCUNCRIPCIÓN Y PROPUESTA PRECANDIDATA A DIPUTADA EN EL PLENO DE LA CTC Janetsi Terry Gutiérrez, Vicegobernadora de la provincia Granma Licenciada en la Especialidad de Marxismo-Leninismo en Historia Y Máster en Ciencias de la Dirección Comenzó su vida laboral en la Secundaria Básica Juan Vitalio Acuña Núñez de Pilón En ese centro transitó por varias responsabilidades Hasta llegar a metodóloga en la Dirección Municipal de Educación En el 2002 fue promovida Secretaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Pilón Y más tarde asume como Presidenta Fue electa Diputada de la Asamblea Nacional en su sexta legislatura En el año 2005 pasa a desempeñarse como Subdirectora Provincial de Cultura Y luego es designada Directora del Centro Provincial de la Música En el 2009 retorna al trabajo del Poder Popular Donde ha transitado por diferentes responsabilidades hasta el cargo actual Fue propuesta precandidata como Diputada en el Pleno de la FMC Municipio Jiguaní Osladis Mora Mendoza Profesora de Matemática y Computación en la Escuela Secundaria Básica Urbana William Soler del Municipio Jiguaní Licenciada en la Especialidad de Matemática y Computación Máster en Ciencias de la Educación Inicia su vida laboral en la Escuela Secundaria Básica Urbana William Soler Centro en el que se ha mantenido hasta la actualidad Es delegada de la Circuncripción Número 9 Ha sido presidenta de su CDR y también sobresale por el trabajo en la FMC Recibió el premio del barrio que conceden los CDR También ha sido reconocida por su labor como educadora Fue propuesta precandidata a Diputada en los Plenos de la CTC y FMC Niurka Benítez Guerra Directora de Desarrollo de la Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales de Bayamo Ingeniera Química y Máster en Tecnología y Control de Medicamentos Inició su vida laboral en la Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales Medilip Es meritoria su participación en el Movimiento del Fórum de Ciencia y Técnica En la Asociación de Innovadores y Racionalizadores Las Brigadas Técnicas Juveniles y en las Jornadas Científicas de BioCubaFarma Ha sido secretaria general de su comité de base Y segunda secretaria del Comité UJC de la empresa donde labora Entre otros reconocimientos posee el Premio Anual de Jóvenes Tecnólogos de BioCubaFarma El sello Forjadores del Futuro y la condición Jóvenes por la Vida Por su labor en el enfrentamiento a la COVID-19 Fue propuesta precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular Décima Legislatura Provincia Granma Municipio Bayamo Gabriel Fornaris Cruzata Presidente del Consejo Popular William Soler Es licenciado en Comunicación Social Inició su vida laboral como trabajador social en la Unidad Presupuestada de Trabajadores Sociales Y luego se desempeñó en la Dirección Municipal de Trabajo Como Especialista Principal de Prevención, Asistencia y Trabajo Social Fue electo delegado de circunscripción Y desde el año 2012 hasta la actualidad Es presidente del Consejo Popular William Soler Fue propuesto precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Rey Dier Bernal Gómez Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Bayamo Graduado de Derecho con Título de Oro por la Universidad de Granma Fue delegado al Séptimo Congreso de la FEU Y asistió al XIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes Inició su vida laboral en el año 2015 como fiscal en la Fiscalía Municipal de Bayamo Y posteriormente ocupó el cargo de Vicefiscal Jefe En el año 2021 fue elegido a Vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Bayamo Y luego al cargo en el que se desempeña Fue electo precandidato a diputado en los plenos de los CDR, la FMC y la ANAP Leonel Céspedes Tamayo, profesor de la Universidad de Granma Licenciado en Psicología por la Universidad de Oriente y Máster en Ciencias de la Dirección Comenzó su vida laboral como profesor en la Universidad de Granma Donde ha transitado por varias responsabilidades Como las de Coordinador de Colectivos de Varias Carreras y Director de la Residencia Estudiantil En la actualidad se desempeña como profesor del Centro de Estudios de Dirección y Desarrollo Local Cumplió misión internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela Delegado de la Circuncripción Nº 133 en el 18º período de mandato Ha ocupado cargos en la dirección de su CDR Por la labor sobresaliente en la Universidad de Granma Ha recibido el premio del rector Y en varias oportunidades el reconocimiento educador ejemplar Propuesto precandidato a diputado en los plenos de la CTC y la FEMC Ania Yelina Fernández Lara, Directora de la Sucursal Caracol en Granma Graduada con título de oro en la Especialidad de Ingeniería Industrial por la Universidad de Granma Ocupó responsabilidades en las organizaciones estudiantiles E integró los secretariados provinciales y nacionales de la FEMC y la FEU Inició su vida laboral en la Delegación del Ministerio de Turismo de Granma Luego se traslada para el Centro de Capacitación para el Turismo En el 2020 es promovida a subdirectora comercial de la sucursal Caracol Granma Hasta ser nombrada al cargo actual Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su novena legislatura Fue electa joven noveno congreso de los CDR Propuesta precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas Susel Domínguez Serrano, Directora Provincial de la Televisión en Granma Graduada de Periodismo con título de oro por la Universidad de Oriente Y Máster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Ignacio Agramonte y Loinas de Camagüey Inició su vida laboral como redactora reportera de prensa en el Telecentro de Granma Transitó por diferentes cargos hasta llegar a la actual Es miembro del Comité Provincial del Partido y del Secretariado Provincial de la FMC Posee la medalla Abel Santa María y recibió la condición Jóvenes por la Vida Por el trabajo destacado en el enfrentamiento a la COVID-19 Ha merecido entre otros reconocimientos el premio Caracol de la UNIAC Fue propuesta precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Ibis Nuba Villamillán, Presidenta de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Primer Soviet de América Graduada de Licenciatura en Economía con título de oro por la Universidad de Granma Inició su vida laboral en la Dirección Municipal de Salud de Bayamo Ha transitado entre otras entidades por la Granja Número 42 Curaito De la empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique Urquiza Y el Banco Popular de Ahorro del Consejo Popular Mabay, Agencia Bancaria 7462 de Bayamo Posteriormente comenzó a laborar en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Primer Soviet de América Donde ha transitado por diversas responsabilidades hasta el cargo que ocupa En el año 2011 fue elegida miembro del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba Recibió la distinción antero regalado y los sellos aniversario 60 del Congreso Campesino en Armas y 55 de la ANAP Fue delegada al séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba Electa precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas Oscar Manuel Silvera Martínez Ministro de Justicia Licenciado en Derecho con Título de Oro Inició su vida laboral como juez suplente no permanente en el Tribunal Municipal Popular de Bayamo Y después como juez profesional titular Transitó por las responsabilidades de presidente del Tribunal Municipal Popular de Bayamo Y vicepresidente del Tribunal Provincial Popular de Granma En el año 2003 fue designado ayudante del presidente del Tribunal Supremo Popular Responsabilidad que alternó con la de juez profesional suplente permanente del Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana Fue promovido a vicepresidente de esa instancia Y luego fue designado por el Consejo de Estado en igual responsabilidad del Tribunal Supremo Popular En el año 2018 es nombrado ministro de justicia Es diputado a la Asamblea Nacional desde la novena legislatura Propuesto precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Este es la Cristina Luna Morales Presidenta de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional del Poder Popular Graduada de doctora en Medicina Máster en Atención Primaria de Salud Especialista de segundo grado de Medicina General Integral y profesora asistente Es fundadora del programa del médico y la enfermera de la familia en el Consejo Popular Santa Fe, municipio Playa Posteriormente fue promovida directora del poliglínico universitario VEDAO Y transitó por diferentes responsabilidades hasta la de viceministra del Ministerio de Salud Pública Durante cinco años dirigió la Brigada Médica Cubana en Brasil Fue reconocida como cuadro destacado del Estado y el Gobierno Recibió la distinción Manuel Piti Fajardo Es diputada a la Asamblea Nacional y preside la Comisión de Salud Propuesta precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, décima legislatura Provincia Granma, municipio Campechuela Glengnis López-Mogena, maestra en la Escuela Primaria Juan Matos Fonseca Graduada de Licenciatura en Educación, especialidad informática por la sede universitaria municipal Blas Roca de Campechuela Inició su vida laboral como obrera agrícola en la VPC Sierra Maestra Labor que simultaneó con el estudio en la Facultad Obrero Campesina Posteriormente fue coordinadora de la Sala de Televisión Panamá Se ha desempeñado en la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social Y en la Escuela Primaria Juan Matos Fonseca, donde actualmente labora Fue delegada al VI Congreso de los CDR Durante su trayectoria ha sido secretaria del Comité de Base de la UJC y del Núcleo del Partido Electa miembro del Comité Municipal del Partido de Campechuela Delegada de Circunscripción y diputada a la Asamblea Nacional en la IX Legislatura Electa precandidata diputada en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Rolando Miguel González Patricio Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular Licenciado en Relaciones Políticas Internacionales por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García Es profesor e investigador titular y doctor en Ciencias Históricas Comenzó su vida laboral como investigador en el Centro de Estudios Martianos Donde transitó al cargo de director Después pasó a desempeñar igual responsabilidad en el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo Fue rector de la Universidad de las Artes hasta llegar a la ocupación actual Es autor, entre otros libros, De América en la Modernidad de José Martí Posee la distinción por la cultura nacional Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en su octava y novena legislaturas Cumplió misión internacionalista en Angola Desde 2013 es miembro de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Actualmente es presidente alterno de ese organismo interparlamentario Es miembro de la Asociación de Estudios Latinoamericanos Ha representado a la Asamblea Nacional y al Parlatino en otros foros interparlamentarios Electo precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Municipio Medialuna Yanixey López Reyes, directora en la Escuela Secundaria Básica Urbana Elías Aldíbar Álvarez Graduado de licenciatura en Geografía por el Instituto Superior Pedagógico Blas Roca Calderío de Manzanillo Inició su vida laboral en el Instituto Preuniversitario en el Campo Antonio Maceo Grajales de Campechuela En ese mismo municipio también transitó por el Centro Mixto Juventino Alarcón Reyes Posteriormente se trasladó a Medialuna, territorio en el que ha trabajado en la Secundaria Básica Pedro de Céspedes del Castillo Como metodóloga de la Dirección Municipal de Educación Y en la Secundaria Básica Urbana Elías Saldíbar Álvarez, donde se desempeña en el cargo actual Es miembro del Comité Municipal del Partido y preside su CDR Posee la distinción por la educación cubana Propuesta precandidata a diputada en el Pleno de la FMC Aníbal Ernesto Ramos Socarraz Rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Granma Graduado de doctor en Medicina, especialista en Medicina General Integral Y especialista de primer y segundo grados en Cirugía General Profesor e investigador auxiliar y máster en Bioética Su vida laboral la inició en el municipio Guantanamero de Maicí como médico rural Ha transitado por diferentes responsabilidades en el sector de la salud hasta el cargo actual Participó en el Congreso de la Federación Latinoamericana de Cirugía Uruguay 2019 Y en intercambios académicos en varias universidades de los Estados Unidos Cumplió misión internacionalista en la República de Haití Ha publicado trabajos en revistas científicas, libros y monografías Especialmente sobre el tema cirugía de mínimo acceso Lideró junto a otros especialistas, ensayos clínicos y estudios de intervención de la vacuna Abdala Diputado a la Asamblea Nacional desde la novena legislatura Precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Municipio Niquero Unaika Larcón Gutiérrez Profesora de recreación en la Dirección Municipal de Deportes Licenciada en Cultura Física y Deportes Comenzó su vida laboral como profesora de recreación en la Dirección Municipal de Deportes Desde el 2019 al 2022 Presidió la Comisión Agroalimentaria en la Asamblea Municipal del Poder Popular Posteriormente se reincorpora al INDER para desempeñarse en su responsabilidad actual Es delegada de la Circunscripción número 36 Fue secretaria general del Comité de Base de la UJC Ha sido reconocida como cuadro ejemplar y mereció el sello Forjadores del Futuro Propuesta precandidata a diputada en el Pleno de la FMC Jenisei González Rodríguez Fiscal Jefa del Departamento de Formación, Desarrollo e Innovación de la Fiscalía Provincial Presidenta de la Unión Nacional de Juristas de Granma Licenciada en Derecho con Título de Oro y Máster en Derecho Penal Comenzó su vida laboral en la Fiscalía Municipal de Bayamo Y se ha desempeñado en diversas responsabilidades en el ámbito jurídico Hasta los cargos que actualmente ocupa Es miembro del número de las sociedades de Derecho Penal, Constitucional y Procesal Fue delegada al VII Congreso de la Unión Nacional de Juristas de Cuba Ha recibido varios reconocimientos entre los que se destacan El Premio Nacional al Mejor Jurista Joven José Galcerán de Valvera Y el sello Aniversario 20 de la Unión Nacional de Juristas de Cuba Diputada desde la IX Legislatura Propuesta precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular Décima Legislatura Provincia Granma Municipio Pilón Marta Digno Aguilera Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Pilón Graduada de las Licenciaturas en Lengua Rusa y Español Literatura Por el Instituto Superior Pedagógico Blas Roca Calderillo Cursa Maestría en Desarrollo Local Comienza su vida laboral como profesora en la ESBEC Ciro Frías Cabrera en Mota Luego transitó por varias escuelas hasta pasar al trabajo del partido Al terminar sus funciones en el Buró Municipal se incorpora al sector educacional Resultó electa delegada de circunscripción y pasó a ocupar la vicepresidencia de la Asamblea Municipal del Poder Popular y luego el cargo en el que actualmente se desempeña Diputada a la IX Legislatura Recibió la medalla aniversario 50 del desembarco del Granma Propuesta precandidata a diputada en el pleno de la CTC Guillermo García Frías Presidente del grupo empresarial Flora y Fauna Tuvo un papel decisivo en los días iniciales del ejército rebelde Encabezó la red de campesinos que ayudó a preservar la vida y reagrupar a muchos expedicionarios del Granma Tras el combate de Alegría de Pío Condujo personalmente al comandante en jefe Fidel Castro hasta Cinco Palmas Fue el primer campesino en incorporarse a la guerrilla Alcanzó el grado de comandante y fue segundo jefe del tercer frente oriental Tras el triunfo del primero de enero ocupó varios cargos en las Fuerzas Armadas Revolucionarias Entre ellos primer jefe del ejército de occidente Fue vicepresidente de los consejos de estado y de ministros Posteriormente ministro de transporte Integró el comité central del partido comunista de Cuba desde su constitución en 1965 hasta 1997 Y de 2002 a 2016 Fue miembro del buro político de 1965 a 1980 Estudió para alcanzar el nivel preuniversitario Cursó la escuela superior de guerra Y obtuvo los títulos de licenciado en ciencias políticas y en economía Creó la empresa nacional para la protección de la flora y la fauna Diputado a la asamblea nacional desde su primera legislatura Ostente el grado honorífico de comandante de la revolución Es héroe de la república de Cuba y héroe del trabajo de la república de Cuba Fue propuesto en los diferentes plenos de las organizaciones de masas Municipio Bartolomé Mazó Ligné Martínez Sánchez Presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el municipio Bartolomé Mazó Graduada de Ingeniería Agrónoma por la Universidad de Granma Comenzó su vida laboral en la empresa cafetalera Bartolomé Mazó Fue coordinadora municipal del Movimiento Agroecológico Campesino a Campesino Ha estado vinculada a la labor de las cátedras de género Y participó en el Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sostenible y Cooperativismo Es delegada de la circunscripción número 5 del Consejo Popular Corojo Es miembro del Comité Municipal del Partido y del Comité Provincial de la ANAP Recibió los sellos aniversario 55 de la Constitución de la ANAP Y aniversario 60 de la FMC Propuesta precandidata a diputada en el Pleno de la ANAP Nelson Domínguez Cedeño, artista de la plástica Estudió en la Escuela Nacional de Arte Es pintor, escultor, ceramista y grabador Además profesor consultante de la Universidad de las Artes en la especialidad de grabado Por la relevancia de su obra mereció el Premio Nacional de Artes Plásticas Posee entre otros reconocimientos la distinción por la cultura nacional La Orden Alejo Carpentier La réplica del machete del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia El Diploma al Mérito Artístico Y la Orden y Medalla de Honor del Museo de Fuji de Japón Es miembro de la Asociación Internacional de Artes Plásticas Y ha obtenido importantes lauros como el del Festival de Pintura Cane Surmet en Francia El Grand Prix Bienal de Grabado en Madera Vanska Vistrica en Checoslovaquia Y los Premios de Pintura de Arte Realista en Sofía, Bulgaria Y el de la Sociedad de Artes Formativas de Kuwait Fue alfabetizador, cumplió misión internacionalista en Angola Y es miembro de honor de la Asociación de Pedagogos de Cuba Ha realizado más de un centenar de exposiciones personales y colectivas en Cuba y el extranjero Es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en la actual legislatura Fue propuesto precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Municipio Bueyarriba Rosario Pompa Figueredo Instructora de Arte en la Escuela Primaria Guillermo González Polanco Licenciada en Educación en la Especialidad de Instructores de Arte Inició su vida laboral en la Dirección Zonal Conrado Benítez de las Guásimas Hasta trasladarse a su centro actual Es secretaria del Núcleo del Partido En la comunidad ha ocupado diferentes responsabilidades como delegada de circunscripción y dirigente de base de los CDR Fue electa delegada al IX Congreso de esa organización Propuesta a precandidata a diputada en los plenos de los CDR, la FMC y la FEM Alexis Silveira Urquiza Subdelegado General de la Agricultura en Granma Graduado de Ingeniero Agrónomo por el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de Bayamo Comenzó a trabajar en la empresa de cultivos varios del municipio de Manzanillo Transitó por diversas entidades agropecuarias en las que ocupó cargos administrativos Hasta ser promovido a delegado municipal de la agricultura de Manzanillo y posteriormente al cargo que ocupa Ha sido reconocido como cuadro destacado a instancias provincial y nacional Fue propuesto precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Municipio Guisa Madelayis Pérez Peña Presidenta del Consejo Popular de Monjará Egresada de la Escuela Formadora de Trabajadores Sociales Fran País de Santiago de Cuba y licenciada en Comunicación Social Inició su vida laboral como trabajadora social en los Consejos Populares de Monjará y Macanacú Se desempeñó como coordinadora de prevención y actualmente es la presidenta del Consejo Popular Monjará Delegada de la Circunscripción Nº 13 de la Comunidad de Santa Bárbara Propuesta precandidata a diputada en los plenos de la CTC, CDR y ANAP Carlos Rafael Fuentes León Vicepresidente de la Comisión Permanente de Atención a los Órganos Locales de la Asamblea Nacional del Poder Popular Licenciado en Economía Comenzó su vida laboral en la fábrica de cemento Carlos Mars de Cienfuegos como programador de aplicaciones y analista de sistemas Es promovido al trabajo de la UJC Fue presidente del Consejo Provincial de las Brigadas Técnicas Juveniles y posteriormente vicepresidente del Consejo Nacional Pasó al trabajo del partido donde ocupó diferentes responsabilidades hasta la de funcionario del Comité Central Fue delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cienfuegos y a la Asamblea Provincial Diputado al Parlamento y desde 2019 se desempeña en la responsabilidad actual Ha sido presidente de su CDR Participó como invitado al sexto y séptimo congresos del partido Propuesto precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular Décima Legislatura Provincia Granma Municipio Llara Marisela Figueredo Rosales Presidenta del Consejo Popular Paquito Rosales del Municipio de Llara Licenciada en Educación Inicia su vida laboral en el Centro Jesús Figueredo Pantoja Fue secretaria general del núcleo del partido y miembro del Comité Municipal Ha ocupado el cargo de secretaria de la FMC de la Delegación Nº 2 perteneciente al Bloque Nº 5 y presidenta del CDR Nº 6 de la Zona Nº 40 Es donante voluntaria de sangre Delegada de su circunscripción y actualmente es presidenta del Consejo Popular Ha recibido reconocimientos por los resultados en el Grupo de Trabajo Comunitario Propuesta precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Rafael González Muñoz Presidente Nacional de la Asociación Hermanos Aís Egresado de la Escuela de Instructores de Arte Octavio García de la Provincia de Cienfuegos y de la Universidad de las Artes Comenzó su vida laboral como instructor de teatro y transitó por varias responsabilidades hasta ser nombrado metodólogo en el Consejo Provincial de Casas de Cultura Posteriormente se desempeñó como especialista en el Centro Provincial de las Artes Escénicas Ocupó el cargo de presidente de la Asociación Hermanos Aís en Cienfuegos hasta llegar a la Vicepresidencia Nacional y luego al cargo actual Es miembro del Comité Nacional de la UJC Entre sus obras literarias publicadas se encuentran Por el Terraplén y Federico y María Ambas galardonadas con el Premio Girasol Sediento y Medea en el Jardín con la que obtuvo Premio José Jacinto Milanés Propuesto precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Municipio Manzanillo Rocío Naranjo Figueredo Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Manzanillo Licenciada en Contabilidad y Finanzas Inició su vida laboral en el Combinado Pesquero Industrial de Manzanillo Transitó como cuadro de la UJC hasta el cargo de Primera Secretaria del Municipio de Manzanillo y posteriormente de la provincia Integró el Comité Provincial del Partido y el Comité Nacional de la UJC Pasó al trabajo del gobierno como Vicepresidenta del Consejo de la Administración Municipal de Manzanillo y más tarde a Intendente del Municipio de Campechuela Retorna a Manzanillo donde ocupa el cargo actual Ha sido merecedora, entre otros reconocimientos, de la medalla conmemorativa aniversario 50 de la UJC El sello Forjadores del Futuro y fue seleccionada vanguardia nacional del Sindicato de la Administración Pública Propuesta precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Rudicel Pérez Rivero Coordinador General de Noveno Grado del Centro Mixto Emilio Lastre Figueredo Graduado de Licenciatura en Educación Especialidad Profesor General Integral por el Instituto Superior Pedagógico de la Provincia Ciego de Ávila Inicia su vida laboral como profesor en la Secundaria Básica Roberto Rodríguez y más tarde en Lesbú Benito Juárez Posteriormente se trasladó a la Secundaria Básica Carlos Coello del municipio de Manzanillo y luego al Centro Mixto Emilio Lastre Figueredo donde se ha desempeñado como profesor guía y jefe de grado hasta ocupar el cargo actual Fue electo delegado de circunscripción y propuesto precandidato a diputado en el pleno de la CTC Jorge Amador Berlanga Acosta Jefe de proyectos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB Médico veterinario formado en la Universidad de Granma con título de oro Máster en Ciencias Patológicas Doctor en Ciencias Biológicas Farmacología y posee las categorías de Investigador Académico y Profesor Titular Ha desarrollado estudios farmacológicos del factor de crecimiento epidémico y es el creador del fármaco Everprope para el tratamiento de la úlcera del pie diabético Miembro del Consejo Científico del CIGB y jefe del proyecto de cicatrización y citoprotección Es autor de patentes en Estados Unidos, Japón, Canadá y la Unión Europea Héroe del trabajo de la República de Cuba y miembro titular de la Academia de Ciencias Es diputado y miembro del Consejo de Estado Le han sido conferidas las órdenes Lázaro Peña y Carlos J. Finlay la medalla José Antonio Echeverría y es hijo ilustre de las provincias de Granma y de Camagüey Mereció el premio del barrio que conceden los CDR Propuesto precandidato a diputado en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Yanay Cicapo Nápoles Primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Granma Graduada de Ingeniería en Mecanización de la Producción Agropecuaria por el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de Bayamo Actualmente Universidad de Granma Es máster en Cultura Económica y Política Comenzó su vida laboral en la empresa de desmonte y construcción del Ministerio de la Agricultura Posteriormente pasa al trabajo profesional del partido donde ha ocupado diferentes responsabilidades Fue primera secretaria del municipio Bayamo miembro del Buró Provincial para atender el sector agroalimentario y en abril de 2022 es promovida al cargo actual Participó como invitada en el séptimo y octavo congresos del partido En este último fue electa miembro del Comité Central Diputada en la novena legislatura Fue propuesta precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Fue propuesta precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles Fue propuesta precandidata a diputada en los plenos de las organizaciones de masas y estudiantiles